Estamos en plena época de fuertes calores, de sequía. Hay combustible por todos lados, porque los pastizales, las hojas secas provocan el fuego. Pero además hay personas que por irresponsabilidad queman y los vientos llevan el fuego. Y esto es altamente peligroso, no solo para la salud, sino para la vida. Gobierno de Chiapas Gracias por ver el video.